No puedo creerlo. ¿Yo un rey? Digo, estoy consciente de que tengo sangre azul, pero... pensé que se habían olvidado de mí. Oh, no. De hecho, el rey te pidió personalmente. ¿En serio? Wow. Yo sé que no todo será juego y diversión. La verdad es que todo es juego y diversión. Tendrás que ordenar algunos caballeros, botar algunos barcos... Por cierto, ten cuidado cuando le des el botellazo al barco. Cuando le des el botellazo, cualquier idiota puede hacer eso. Bueno, dicen que es más difícil de lo que parece. Wow, esto va a ser genial. Fiestas, princesas, castillos, princesas... Va a estar re bueno, Artie. Y vivirás a todo lujo con los mejores chefs para que cocinen lo que se te antoje. Y afortunadamente, también hay probadores reales. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hacen? Prueban la comida antes que el rey, a fin de asegurarse de que no esté... ...envenenada. ¿Envenenada? ¡Oh, muy salada! Tú no te preocupes. Estarás sano y salvo con ayuda de tus guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? ¿Hombres fieles dispuestos a entregar hasta la última gota de sangre por devoción a ti? ¿En serio? Sí, y todo el reino confiará en vuestra sabiduría y liderazgo. Nomás cuidado que no mueran de hambre. ¿O de lepra? Ay, la lepra me da esquita. Tocen, gimen, supuran las úlceras. Supuran las úlceras. ¿Quieres dejarte hacer bromintas? ¿Ahora qué dije? No queremos que Artie se haga una idea errónea. ¿Artie? ¡Tendré que estrenar una pata de palo! ¡Artie, ¿qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? ¡Esto no depende de ti! ¡Pero yo no tengo idea de lo que es ser rey! ¡Aprenderás sobre la marcha! ¡Me estás arañando las marchas! ¡Siento decepcionarte, pero voy a volver! ¿Volver a dónde? ¿A ser un fracasado? ¡Mira lo que hiciste! ¿Lo que yo hice? ¿Ahora yo tengo la culpa? ¡Trek! ¡Cierro lo visto!